mayor presencia policial y militar en las calles y más operativos del control de armas y municiones son parte de las resoluciones a las que se llegó en la mesa de seguridad que organizó la gobernación de la soai la tarde de este 31 de julio decisión que se tomó por parte de autoridades gubernamentales locales y provinciales ante los últimos hechos violentos registrados en diferentes puntos de la urbe esta mesa queda institucionalizada todos los días miércoles a las 3 de la tarde en donde se van a tratar todos los temas de seguridad y problemática que se ha dado en el transcurso de la semana para esto se dispuso que el personal policial de oficina realice trabajo de campo en la tarde y noche para patrullar la ciudad y esa es una constante que no va a cambiar mientras yo me encuentre al mando aquí en la ciudad la unidad regional del tour igual se encuentra resguardada en coordinación con fuerzas armadas en cuanto a los controles de armas y municiones estos se aumentarán sobre todo en las zonas consideradas como rojas entre éstas el terminal terrestre la chola cuencana la 9 de octubre y la zona de tolerancia de igual forma nosotros mantenemos la seguridad en ciertas áreas reservadas como es hidropaute cuarumales arenales san francisco estaciones de transferencia repetidoras antenas de igual manera el representante del ejecutivo en la provincia señaló que habrá puestos de control en las vías de la suay para evitar actos delictivos a transportistas para nosotros es vital crear aquellos y consolidar aquellos cordones seguros viales que es un factor importantísimo para el crecimiento del comercio de la provincia y generar esta dinámica de tranquilidad entre los quienes nos visitan y generamos comercio de turismo entre el país y los y la ciudad de cuenque y la provincia de la suay informó josé andrés arias unción televisión